Bienvenidos a una nueva edición de Old Timer. En este caso, Renault 21 RT Nevada del año 1995. La última versión de Renault 21 en nuestro país, pero que Renault, por suerte, decidió darle un fin de vida con máximo equipamiento, cosa que no ocurre con todos los modelos. Un auto que realmente iba a lo más alto del segmento D para pelear, si se quiere, con Forcierra, con Peugeot 505, con el nuevo 405. Es decir, todos huesos duros de Roer y que apuntaban a quedarse con lo más alto del segmento. Un auto de unos 35.000 dólares por aquella época y que fue lanzado, iniciado en el año 1989. Apenas iniciado ese año, Renault hacía conocer el nuevo modelo que en otros países le tocó reemplazar al Renault 18, pero que acá lo hizo convivir por algunos años, ya que el 18, si bien tenía una mecánica similar, a medida que fue llegando a su final de vida, se le fue quitando equipamiento, como para darle lugar al nuevo modelo que venía, sin duda, con todas las ambiciones de captar un público, si se quiere, hasta más exclusivo que el que compraba el Renault 18. El auto en un principio llegaba a la producción en nuestro país con la trompa similar a la del Renault 25. Tenía otro frontal y otra terminación de cola. Con ese, digamos, porte, se mantuvo durante un año y medio y ya luego llegaría el restyling, ya con esta trompa que llegó hasta el final de producción. Si bien la carrocería era completamente nueva, diseñada por el diseñador Giorgetto Giugiaro, que se encargó de los diseños en el caso de Renault, lo que fue el Renault 19 y el Renault 21. Si bien en nuestro país mantuvo el motor conocido, ya aprobadísimo desde inicio de los 80, que usó el Renault 18, era un auto que funcionaba muy bien, aún en el Renault 21, un auto que estaba en el orden de los 195 kilómetros por hora, con un 0 a 100 de apenas pasados los 11 segundos y con todo el equipamiento de confort que el cliente más pretencioso podía llegar a pedir. Y el auto se mantuvo en producción desde el año 1989 hasta el año 1996, que ya le llegó el reemplazo del Renault Laguna. Tuvo una vida próspera con distintas variables de equipamiento. Recordemos que el coche en nuestro país se conoció con tres tipos de carrocería, lo que fue el Sedán, que en versión TXC, al año llegaría la Nevada, y luego llegaría el Lisbeth, lo que fue el recordado Renault Alicé, un auto de poco volumen, que se vio poco, pero era un bicuerpo con una mecánica similar, pero de menor equipamiento. Frente a una competencia muy grande, como era, por ejemplo, la del Peugeot 405, Renault quizás se quedaba en un principio con el motor 2.2 nafta, luego pasó inyección en el TXC a partir del año 1993, y para esa época ya estaba el motor diésel, un motor que funcionaba bien, pero que nunca tuvo el nivel de equipamiento como supo llegar a tener el naftero. Es decir, como que acomodaba los segmentos de distinta manera que su marca competidora. El punto que más se le objetaba era el voladizo que tenía del pasarrueda a la punta del paragolpes, pero eso se producía porque tenía el motor lineal todavía. Entonces se necesitaba que fuera un poquito más larga de lo normal. En lo que refiere al diseño del auto, la trompa bien perfilada, con un parante también bien lanzado, tratándose de un diseño tipo Breck. Tenía un CX de 0.33, lo que hablaba de un nivel de diseño realmente moderno. Mucha superficie vidriada, una trompa bien agresiva. Se hacía notar por el tamaño de sus ópticas, los faros auxiliares por debajo, todo lo que es esa parrilla inferior que ayudaba a la refrigeración del motor y que le daba también al auto un aire más agresivo. Parrilla pequeña adelante y siempre este panel tan particular que tuvo el Renault 21, que le hacía esa bajada, como que le daba ese nivel de fluidez al diseño que colaboraba para tener un CX tan logrado. El capó, un capó completamente plano, prácticamente apenas dos nervaduras pequeñas que se abrían tipo B, una terminando la línea limpia para brisas de lo del conductor y la otra la línea del ocupante que iba de acompañante. No se trataba de refrescar un auto ya existente y en nuestro mercado, más que el auto se iba a producir en Santa Isabel, en Córdoba, era realmente un acontecimiento. Nuestras fábricas, para aquella época, producían vehículos de todos los segmentos. Estaba a la par de los vehículos importados. El lateral del Renault Nevada, líneas bien rectas, una musculatura filosa, una línea que lo acompañaba de punta a punta al auto, a la línea de la cintura y por debajo, grandes molduras de goma con una vira cromada en la parte central como para darle un realce y la moldura, al ser tan prominente, tan ancha, como que protegía tanto las puertas de posibles toques de otros autos, como así también darle un corte al color del auto con el corte en este gris así oscuro, le quedaba muy bien. Zocaló negro con una moldura también pintada de negro, las manijas, la parte exterior pintada de gris, ya el cromado inicial había desaparecido, los espejos pintados color carrocería, espejos eléctricos, obviamente, comando interno, los vidrios curvos, el diseño se mantenía desde en las partes generales, conservaba las características de aquel modelo 1989, pero, como dijimos, era un auto que al ser tan moderno, con los años de producción que tuvo, el auto se mantuvo como un auto moderno durante todo su periodo de producción. En lo que refiere a la puerta trasera, una puerta más grande que la del sedán, recordemos que la nevada era unos 15 centímetros más larga que la versión se da en cuatro puertas y eso colaboraba tanto en lo que era la posibilidad de subir y bajar y el vidrio era de una sola pieza sin necesidad de la conocida aleta que realmente es necesaria colocar por el hecho de cuando baja el vidrio que pueda bajar en su totalidad y que no haga tope en la curva del pasarruedas. Un vehículo concebido como rural o como break, no un auto adaptado que usan las mismas puertas, es decir, el auto estaba a la altura de los acontecimientos para realmente un cliente exigente. Después, por la parte trasera, un vidrio también grande y el último pilar quedaba cubierto por la curvatura a la forma que tenía el vidrio y hacía que a golpe de vista con las zonas sombreadas del cristal hacía parecer como que era un vidrio grande que envolvía toda la cola del auto y era obviamente un diseño más convencional, estaba el pilar por detrás, pero el vidrio al ser curvo le daba esa posibilidad de estética diferente al resto. Bueno, lo que refiere ornamentación exterior nos faltaba comentarles lo que son los pilotos de giro y baliza de una calidad muy buena de muy buena visibilidad nocturna y hasta diurna y después las dos insignias del lado derecho 2.2i hablando de lo que es la cilindrada y el tipo de abastecimiento de combustible tenía el motor que era mediante inyección y del lado del conductor ya mencionaba la sigla RT. Bueno, la parte posterior del Nevada, realmente un diseño muy lindo, atractivo, plafones de iluminación partidos quedando el 50% en el área digamos de los vértices de la carrocería y la otra parte sobre el portón que le daba ese aire a lo que era el faro del sedán del cuatro puertas. Después la patente bien colocada metida hacia adentro no quedando expuesta y a la hora de abrir el portón un portón de mucha calidad se siente pesado se sostenía mediante dos amortiguadores el paragolpe como que tenía que bajar de alguna manera para que el área de carga quedara un poquito más abajo y no tener que hacer tanta fuerza para cargar el equipaje a lo que fueron los zapos por dentro entonces si uno ve el lateral a la línea que venían las molduras y que podía terminar el paragolpe delantero que era esta parte negra acá uno veía como el paragolpe ya bajaba para mantenerse unos 20 centímetros 15 centímetros más bajo en lo que refiere al área de carga quedaba cubierto por esta práctica cortina horizontal retráctil un bajoluneta rígido para que no sea todo tan flexible y no se pudiera llevar algo por detrás de la línea del asiento trasero la configuración del auto también ofrecía para una tercera fila de asientos para llevar dos ocupantes y ya prácticamente perder el área de carga pero para el que necesitaba llevar mayor cantidad de personas que objetos estaba esa opción también entonces el piso quedaba completamente plano era completamente alfombrado la rueda auxilio levantando la alfombra uno se encontraba con una tapa de Durlock tapizada y por debajo una quinta llanta de las mismas características que las titulares y en este caso con el auxilio original de fábrica la Firestone Firehawk 660 prácticamente no conoce el asfalto la cubierta por debajo crique y llave de ruedas y al tener la tapa rígida es lo que le daba la posibilidad al apoyar la alfombra que quede un piso 100% plano y duro después en lo que refiere a los respaldos se podían rebatir de manera de un tercio o dos tercios o los tres tercios juntos y que quedara todo un piso plano también ya que el respaldo en la parte posterior era alfombrado del mismo material que el piso del baúl y se retiraba el portaobjetos o bajo luneta que venía por detrás del respaldo se reclinaban las dos partes del respaldo y quedaba todo liso como si fuera un utilitario de lujo si se quiere después la parte interior del portón alojaba los dos parlantes un lugar realmente novedoso y al ser tan grande adentro le daba una acústica muy linda ya el auto venía equipado con un estéreo de buena calidad y que era un auto tan bien aislado prácticamente el motor no se escuchaba un auto muy suave de suspensiones muy mullidas recordemos que el tren lantero era tipo McPherson y la suspensión trasera era de barras de torsión transversales que eran las que le daban esa particular estética de altura con el auto plenamente cargado o vacío el auto tenía una misma altura y también la posición de los amortiguadores que quedan prácticamente acostados debido al diseño del eje trasero al abrir esta compuerta uno se encontraba con el bidón que era el que almacenaba el agua para el lava luneta tenía otra similar del lado derecho pero en este caso uno al abrirla se encontraba que era para la inspección del faro de ese lado recordemos que el auto venía provisto de limpia lava luneta desempanedor de luneta trasera visiblemente quedan las insignias en este caso nevada Salem el concesionario donde se compró cero kilómetros en la provincia de Neuquén y el sticker que hacía mención que el auto ya venía equipado con sistema ABS antibloqueo era lo máximo que se podía llegar a aspirar en versión de Renault 21 Nevada bueno lo que refiere a reabastecimiento de combustible la tapa se cerraba de manera eléctrica junto con las puertas con el centralizado y abriendo la misma ya la segunda tapa no tenía llave es decir sin la necesidad de que uno bajara del auto el playero de la estación de servicio podía hacer toda la función sin la presencia del conductor después las llantas de diseño como traía el DRT Sedan una llanta ya de nuevo diseño a las que traía anteriormente en rodo 185 65 14 un talón lindo apropiado también bueno lo que refiere al techo verán que a diferencia del Sedan obviamente estaba todo el tema del porte equipaje que era lo que penalizaba para que la nevada hubiera podido traer el techo corredizo y de haber traído techo corredizo lo hubiera encarecido más y hubiera perdido la posibilidad de que el que lo necesitaba tuviera el porte equipaje como vemos el techo traía un matrizado a lo largo prácticamente de la línea donde abría el portón hasta por delante del pilar B que traía todas unas bandas de goma que evitaban que se rayara el techo a la hora de que uno tuviera que cargar algo y por el costado lo que son las barandas donde uno sujetaba lo que llevaba en la parte central la antena del equipo de música que se podía variar la altura para acomodarla de acuerdo a la altura que uno tenía de equipaje sobre el techo en lo que refiere a las dimensiones del auto tenía un largo de 4 metros 65 ancho 1 metro 73 alto 1 metro 68 1295 kilos de peso un tanque de nafta de 66 litros con el CX de 0.33 el conocido J6T 792 inclinado 15 grados de construcción en aliación liviana tanto el block como la tapa de cilindros y el cárter que sin dudas en autos que no tenían el mantenimiento que correspondía era uno de los fusibles que denotaba que el auto no había sido tratado como correspondía ya que con el paso del tiempo se llegaban a ver los bloques dañados por corrosión por echarle agua de red local sin los líquidos que especificaba el fabricante y manteniéndolo como correspondía era un motor que tenía sus virtudes ya que era un motor liviano mejoraba lo que era la configuración del auto y la distribución de pesos ya que era un motor que se puede decir que entre el cárter el block y la tapa de cilindros tenía un 35% aproximadamente menor peso que un block en fundición ya desde el año 93 Renault había incorporado el sistema de inyección electrónica que pasaba de 116 caballos a 120 y de los 195 kilómetros que hablaba Renault en las versiones anteriores ya a partir de la inyección ya se hablaba de una velocidad final de 200 kilómetros y un 0 a 100 que andaba en el orden de los 11,9 11,8 segundos pasaba a los 11,4 segundos si bien no en mucha magnitud pero había ganado en valores de economía y de performance después todo igual árbol de veas a la cabeza comandado por correa ocho válvulas distribuidor a la cola del árbol de levas podemos ver que del lado del múltiple admisión todo era un poco más engorroso porque estaban casi todos los periféricos de este lado como que había que saber bien lo que se tocaba ya que estábamos hablando de un auto con encendido electrónico con todo lo que es el tema de fusibles todo lo que es el tema de la inyección estaba todo junto el radiador quedaba bien metido sobre el panel de trompa con el electro alojado del lado delantero del radiador y era normal ver que a la hora de trabajar en lo que fuera la distribución o en un trabajo que requiriera acceder a la parte delantera en muchos talleres se sacaba este panel central junto con el panel delantero y quedaba todo el descubierto el área de distribución el área de poleas y demás ya que de tener que trabajar de otra manera sin poder retirar esto habría que sacar el motor porque no había lugar físico para trabajar se llega a ver en la parte superior lo que es la caja de dirección la cremallera con los brazos que atacan a las ruedas muy visibles la parte delantera quizás el Renault 21 era un auto que siempre se decía que para caminos de montaña y demás le hubiera venido bien una barra entre torretas podía tener un tema de torsiones y demás que hacían que le hubiera venido bien una barra pero como se puede ver por una cuestión de espacio era imposible colocarla después bueno lo que es el depósito de líquido hidráulico el depósito del lava para brisas el bidón de expansión del lado derecho era todo más espacioso ya que esos 15 grados de inclinación que tenía el motor eran los que favorecían tanto como para que el auto no se eleve la trocha y después a la hora de tener que intervenir en lo que es caño de escape filtro de aceite el compresor del aire acondicionado es decir quedaba todo bien a la mano todo cómodo mangueras eso realmente era muy fácil muy sencillo hasta se llega a ver el cuerpo de la caja y el cable del comando del embrague también muy muy accesible la batería los caños encargados de mandar agua a la calefacción y el chapón protector en la parte baja del motor y hasta los semiejes también con los fuelles que al menos el del lado derecho queda de fácil acceso bueno el interior de la nevada otro de sus puntos fuertes la comodidad que tenía el auto la amplitud el nivel de confort el volante había cambiado si bien no era tapizado en cuero pero tenía buen grip el diseño era renovado cómodo para manejar ya que se podían ubicar las manos de forma correcta para un manejo este distendido después sobre la columna de dirección el clásico satelital del equipo de música de donde se podía subir y bajar el volumen cambiar de banda cambiar de sintonía limpia parabrisas comando de luces todo muy intuitivo si bien el auto dispone de muchas teclas como ser baliza el bloqueo de las puertas el reloj la salida de aire acondicionado las cuatro rejillas en tablero muy completo si bien tenía cuatro agujas sumaba el indicador de nafta de manera digital el marcador de nivel de aceite temperatura de motor cuenta vueltas escala de 7000 revoluciones en zona roja a partir de las 5600 velocímetro escala 230 kilómetros por hora ya en este modelo como dijimos Renault hablaba de una velocidad final en el sedán de 200 kilómetros por hora y en el caso de la nevada de 186 kilómetros por hora luego testigos luminosos presión de aceite freno de mano carga de alternador reserva de combustible y sobre los laterales toda una serie de testigos que la serigrafía mostraba el dibujo obviamente de qué se trataba cada sector pero que hasta que uno no lo encendía o no tenía el inconveniente no lo iba a haber prendido después sobre el lado izquierdo el limpia la baluneta el desempañador los faros auxiliares rompenieblas después el reostato de luz de tablero por si en un viaje nocturno le resultaba molesto el reflejo de la luz se podía bajar desde acá regulación de altura de la columna de dirección y después el climatizador eléctrico ya el auto de lo que fue la primera generación que tenía los comandos deslizables donde ahora es una gaveta portaobjetos acá traía las dos perillitas donde uno manejaba el tema de la ventilación y el aire acondicionado pasó a estar en este sector y ahí desde acá se elegía la temperatura con la que uno deseaba viajar comando de aire acondicionado el selector de donde uno quería que salga el aire y la velocidad del forzador stereo philips un equipo con cd realmente todos detalles de una alta gama de verdad por debajo otra gavetita portaobjetos en plástico cenicero de rigor para la época con el encendedor no se usó nunca ustedes verán el nivel de conservación que tiene este auto si bien es un auto que acusa 112.000 kilómetros reales los neumáticos son nuevos pero aún conservaba los del auto los originales toda la tapicería todos los alfombrados las áreas donde el usuario Renault estaba acostumbrado a ver donde el auto mostraba síntomas de envejecimiento acá todo nuevo realmente un auto que no se puede creer como como se ha cuidado a lo largo de todos los años que tiene da gusto andar porque la suavidad que tenían estos coches de cero kilómetro era difícil de sostenerla en el tiempo ya que al cambiar amortiguadores o al cambiarle quizás hasta el rodado neumático el coche perdía ese encanto que traía originalmente y que bueno en este caso los conserva tal cual como si el auto se hubiera retirado del concesionario en este momento palanca de cambios con un selector agradable marcha atrás con gatillo al estilo Renault la cofia de cuerina y la consola que terminaba justo al final de la cofia de la palanca de cambios por detrás se veía el piso alfombrado el comando del freno de mano y las cebillas de los cinturones de seguridad las butacas con el sistema monoriel que tenía Renault que eso ayudaba para los ocupantes de las plazas traseras de que pudieran acomodar sus pies a los costados del riel central de la butaca y que también para el caso de un auto de tantos años era lo que uno se acostumbró a ver de ver las butacas medias inclinadas porque se sostenían de la parte central entonces con el paso del tiempo era normal ver en los Renault las butacas como quedaban inclinadas cosa que acá no es el caso ni por casualidad en lo que refiere al tablero quedaba por acotar lo que era tradicionalmente el módulo de asistencia digamos la computadora como le decía Renault en un principio había quedado como reloj digital en este compartimiento y después lo que antiguamente estaba dentro de ese mismo sector había pasado al cuadrante donde estaba el nivel de litros de combustible uno al pasar desde la leva donde se prendía el limpiaparabrisas en el extremo tenía un botón y era el que le daba las ocho informaciones como ser el consumo de litros cada cien al modo de manejo que se vino usando el auto hasta que se paró el motor litros cada cien los kilómetros recorridos desde la última puesta a cero el parcializador después la cantidad de combustible en el tanque y los kilómetros que se puede recorrer con los litros disponibles en el tanque y otra vez la temperatura ambiente después bueno la salida de aire del lado del conductor lo que es la apertura del capot y después la regulación de las ópticas delanteras que se podía hacer mediante este dial una pedalera cómoda unos pedales que no generaban ningún tipo de complicaciones pedales planos cómodos y un posapié al costado del embrague para viajes largos para descansar el pie que no se usaba después todo el área perimetral de la puerta con un zócalo de plástico que si bien no era de la mejor calidad pero era un detalle de calidad que daba de que no se vieran las terminaciones de los burletes o del paraviento el infrarrojo con el clip de la llave que aún funciona pueden ver en lo que refiere el interior de la puerta un inyectado tapizado en pana en gran parte de su dimensión en este estado de auto le queda muy bien ya cuando empezaba a tener síntomas de envejecimiento era uno de los puntos que lo tiraba para atrás al auto ya que era una pana que se ponía fea pero acá vemos que está nueva luego el comando de los espejos retrovisores ambos funcionó perfectamente alza cristal derecho y del conductor con la posibilidad de subirlo con un solo toque al momento solo en la ventanilla del conductor y después un pestillo de un diseño realmente novedoso que funcionaba mediante el infrarrojo de la llave parlante recordemos que traía cuatro parlantes uno en cada puerta delantera y dos los que le mencionamos en el portón trasero después como verán el auto obviamente ya no traía ventilete en la parte superior tapizado el techo mediante una placa enteriza que cubría toda la extensión del techo con un color grisáceo acompañando el tono de la plancha de abordo y de los parasoles parasoles con espejo de cortesía del lado del acompañante el módulo central con la luz de lectura tipo spot que se podía dirigir hacia la ubicación que nosotros quisiéramos y la luz interior ya el plafón más grande que éste se podía optar por prender de manera manual o al abrir la puerta y sumado el sector central el comando infrarrojo en el caso del parasol del conductor solo un bolsillo tipo portadocumentos y la posibilidad de girarlo para cuando el sol ataca de costado ustedes verán un detalle más allá de la llave original del auto Renault el nivel de merchandising que daban las agencias las concesionarias después las cositas que nos gustan a nosotros lo que es la carterita que se entregaba al momento de la compra del auto con el manual de utilización y mantenimiento del auto la garantía del auto con donde estaban los servicios realizados del coche el libro de encuestas y después el manual del equipo de audio y la llave duplicado del coche las plazas traseras del Renault Nevada más que cómodo sin quejas buen despeje al techo esas cavidades que permitía la placa que entraban y salían es lo que le daba ese plus de altura para adultos atrás uno puede medir uno metro ochenta ochenta y cinco que no iba a tener problemas de que le roce la cabeza contra el techo al igual que las piernas contra las butacas delanteras las mismas con bolsillos en las partes traseras completamente tapizadas en pana después el asiento trasero más que cómodo la posibilidad del apoyabrazo central y solo el corte del un tercio dos tercios cinturones de seguridad inerciales y dos spots de iluminación para las plazas traseras sobre los pilares C tres manijitas agarraderas con las perchas en las plazas traseras plástico y goma realmente de buena calidad no era inevitable que los plásticos terminaran de muy mal estado sino que dependía también mucho del trato que se le daba al auto el interior de la puerta algo muy básico un cenicero la manija de apertura pestillo y el levantavidrio que se hacía desde una tecla colocada en la consola central por detrás del freno de mano y recordemos que la versión nevada no traía apoyacabezas en los respaldos traseros más que nada por el hecho de que como era todo muy funcional que era más práctico a la hora de rebatir los asientos y demás y de tener el apoyacabeza era un poco más complicado más allá que penalizaba en el tema de seguridad de seguridad